Segunda pregunta, presidente, es con respecto a la empresaria María Asunción Aramburuzabala. No sé si usted escuchó, vio el video, donde ella declara, ella comenta, mejor dicho, porque está en una plática, ella comenta que ella se pudo haber saltado los impuestos a través de un amparo de amparos, pero que en una de sus transacciones, porque pues ella, si no es la mujer más rica del país, es una de las más ricas del país y que no lo hizo, que incluso se sentó, eso lo relata ella, se sentó con su hermana a platicar al respecto porque le sugerían ampararse y en la plática dijo, dijeron ellas que bueno, pues que concluyeron que no, que había que pagar esos impuestos, que además que si se hubiera visto esa cifra es, bueno, es una cifra que ahí está, seguramente registrada en el pago de esto. Pero lo hizo por su abuelo, por su padre, dijo, me hubiera saltado los impuestos de todos ellos, porque su familia hace muchas décadas llegó a México precisamente y dijo, venían muy pobres y aquí tuvieron la oportunidad de generar todo lo que hicieron. Ella era parte del grupo Modelo, igual que tiene acciones, pero vendieron y a eso se refería muy probablemente a este tema. Es curioso y esta va la pregunta porque hace un momento, y perdón que así lo diga, pero así son las cosas, el señor evasor Salinas Pliego, que ha remetido contra las mujeres groseramente. Aquí me parece a mí que le pone un ejemplo a una mujer del pago de impuestos y una mujer, estamos hablando de gente de la élite, gente de muchísimo dinero y preguntarle, presidente, yo sé que no todos los empresarios son como Salinas Pliego, que no pagan, yo creo que hay gente como Aramburuzabala, a mí me ha sorprendido honestamente su declaración, es contundente y preguntarle, ¿usted cree en el tiempo que conoce a Salinas Pliego, reconsidere y siga el ejemplo de María Asunción Aramburuzabala y pague lo que debe? Gracias, presidente. No voy a contestarte, nada más decir que yo estoy muy satisfecho porque los empresarios en general se han portado muy bien. Miren, les voy a poner un ejemplo nada más, para no hablar de los impuestos, que podríamos hablar de los impuestos. Y eso por politiquería, solo en una ocasión, desde que soy presidente, en seis años, solo votarán, pero una vez los empresarios no votaron el aumento al salario mínimo, cinco veces votaron a favor del aumento al salario mínimo, y esa vez, porque todo tiene su explicación, no lo hicieron porque se metieron partidos, se metió un partido y los malaconsejó a una de las organizaciones con las que tienen más vinculaciones, que tampoco lo voy a mencionar, ya lo dije, una que es como un sector de un partido. nada. Pero incluso el Consejo Coordinador Empresarial y la otra organización que agrupa… no, que que antes era de hombres de negocio, pero ahora la... Por Aramburo Zabala y... Consejo Mexicano de Negocio. Ellos estaban a favor de que se votara el aumento. Y una organización menor, pero vinculada a un partido, dijo no, hicieron campaña. Pero es el único caso el único, cinco años apoyando. Y tengo información, además porque mantengo comunicación con ellos, de que están muy contentos con la política económica que se está aplicando. Incluso no hay reproches en cuanto a lo del pago de impuestos. Todos. Y lo que mencionas es lo de la venta de la empresa de la corona. Grupo modelo. Y no sé si está lo de inversión extranjera, porque ahorita vamos a ver el año, a ver si está en las láminas de nosotros, donde es un ingreso especial por la venta de la modelo. Lo que no pasó cuando vendieron Manamex, que no pagaron impuestos. Nada más lo de inversión extranjera. Creo que fue aquí. Es esto, creo. Esto es lo que incluye. Checa a ver cuál. Ah, aquí está. Es que ya ando chocheando. Y sí, y acá está lo de Televisa con Univisión. Sí, aquí está. Y la reestructura de Aeroméxico. Pero fue aquí a lo que haces mención. Sí. Ahora tenemos récord. Pero ya no podemos hablar de eso. Vámonos a desayunar.